Gachancipá, Cundinamarca, un aguacero de tres horas con granizo dejó cultivos afectados y varias casas averiadas. Los damnificados aseguraron que los daños son cuantiosos. Así quedó el municipio de Gachancipá luego de la fuerte granizada. Campesinos de la región están preocupados por las pérdidas en sus cultivos. Se nos dañó el establo, se nos dañó todas las huertas, mejor dicho pérdida total. Los bomberos de Cundinamarca atendieron la emergencia que dejó a varias personas afectadas por la densa capa de hielo. Las cuales duraron aproximadamente tres horas, se presentaron varias emergencias tanto en el casco urbano como rural de este municipio. Durante los primeros días de enero ya son varios los municipios del departamento afectados por los aguaceros. Tenemos un promedio de afectación en 20 de nuestros municipios. Esto por eventos relacionados a deslizamientos, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, granizadas. Según el ideal, las lluvias seguirán esta semana en la región andina y en el centro del país.